al ayudante del chofer de un autobús escolar en Illinois golpeando a una niña de 6 años con autismo. Las indignantes imágenes muestran el momento en que la mujer le da dos manotazos en la cara a la pobre criatura porque aparentemente no seguía sus indicaciones. El padre de la pequeña dice que sintió cómo le hervía la sangre al ver este video, como está sucediendo con muchos de nosotros. Y es que la escuela pidió ya a la empresa que opera el autobús pedir al ayudante despedirla mientras que la policía está investigando este caso.